Música Tu cuadra me cuadra, definitivamente es todo Una plataforma de talento y apoyo Venga para acá, Ivonne, venga mi señora, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bailan muy bien, lo felicito Ivonne, Cartagena, usted es la que le ha puesto el pecho a la Academia Paso a Paso Gracias por estar en tu cuadra, me cuadra Contame a ver, ¿cuántos años llevan y cuántos chicos son? Mírame a la cámara, Ivonne Bueno, hola, buenas tardes La Academia Paso a Paso, vamos a cumplir dos años de fundada Tenemos en este momento 68 alumnos Qué bueno, y bailarines todos de Manrique, ¿no? Todos de Manrique, Las Granjas, Manrique Central, Oriental, Santo Domingo, de todas partes Pues si vos te queremos agradecer en tu cuadra, me cuadra Queremos decirte gracias por formar, por dar ejemplo Porque yo sé que estás más allá del baile Formando seres humanos buenos para la ciudad de Medellín Sí, claro que sí No dejes de bailar ¿Cuántos chicos tenés? En este momento tenemos 68 68 Con la baile tú ya vas a olvidar uno ¿Cuál es su nombre? Mariana Mariana ¿Te gusta mucho estar en este Paso a Paso, no? Sí, mucho Me aprendí mucho ¿Qué más te gusta? Aprender a bailar y compartir con mis compañeros A cuidarse mucho A seguir estudiando Y sigan bailando Sigan bailando A bailar ahí sin coreografía Ivonne, gracias Con mucho gusto En tu cuadra me cuadra Corporación Paso a Paso Manrique 3 Comuna 3 de Medellín Talento, creatividad Y lo mejor de todo Ejemplo Para nuestros niños y niñas